La noticia del momento. La alcaldesa del Alto propone este castigo para violadores de menores. Alcaldía contra gremiales. El ataque a la Casa de la Cultura terminó en pleito legal. La comuna denuncia a un grupo de vendedores por agresiones. Atraco armado en el Alto, la policía detuvo a uno de los atracadores y víctimo a otro en el intercambio de disparos. Es una banda de alta peligrosidad. Inversión en hidrocarburos. El gobierno se compromete a invertir más de 2 mil millones de dólares en Chiquisaca. Se llegó a un acuerdo en Palacio. Fútbol profesional este jueves desde las 18.15. El Tigre recibe en el Siles a Wilstermann. Mientras Bolívar juega en Oruro con San José a las 20 horas. El desarrollo de toda la información en instantes. Acompáñenos. La noticia del momento.